Oigan, mi novio hermoso, guapísimo, preparó un picnic para que pintemos. Y yo quiero dibujar a nuestros gatitos. Así que les voy enseñando cómo me va quedando. Ok, esto va así, desde el lado de Mitten, desde el lado de Mitten, él ya no quiere que vea que está dibujando, pero se transparenta todo. Dice que le está quedando feo, pero yo desde aquí siento que se ve brutal. No, yo soy el mejor de atrás que... Es Mitten's versión señora feudal. Miren, este fue el mío y el de Elian, que no le gustó, pero a mí sí me gustó mucho. Mitten's enojada y ella siempre está enojada, así que muy realista de tu parte. Y ya terminamos nuestro...